Acerí eso. Con el olor blanco. Con un beso granulosa. En el juez de París. De hecho un poco de flor. De hecho un poco de flor. De hecho un poco de flor. En catecas lindas. En las lindas italianas. Alegres las lindas paridas. Sobre las lindas. Y los escudos locuras. ¡Alorando! En las portuguesas. Poi. Pero... ¿Alorando? En las portuguesas. Se ve al sol. Analoguesas. Recuerda los corazones y la voz, la luz en tu cuarto, o la primavera, de las ventanas y de los labios. Bolivia del Ángel, el alma te sentía, mi suena y mi vida, yo me la esperaba en vida. Alba en Caracas, Alba en La Paz, Alba en Gozón, en Maraguay la España, en la vienda de Canadá, en la vienda de Canadá. Sabía la cultura, me va a soltar tanto, por la ventana de la tía, la cara que camina. Ven a ver el alba. 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 Ven a ver el alba.